Bueno, aquí nos encontramos sobre el puente del Perico, sobre el río Cravosur. Mira arriba esa montaña, tan hermoso paisaje. Salud, salud, Mayra. Hola, desde el puente del Perico. Don César. En este momento, en el puente del Perico, son mis compañeros. Muy bien, muy bien. Aquí estamos, ya subimos a Marroquín. Vamos al morro, aquí estamos en el puente del Perico. Mira que hermoso paisaje, ¿verdad? Concha, sí, ven. Concha, y salen acá, siento. Claro, sí.